Lo primero que voy a hacer en el vídeo va a ser ponerme una estirita, bueno una solamente, porque me he hecho un rejuñón. He hecho aquí un poquito de pupita. Pues nada, que he ido a hacer hoy la compra y en el carro he ido a meter un producto y me he raspado con el carro y ya está. Bueno, que me he llevado medio pellejo. Y me voy a poner una tirita. Que hoy os quiero hablar de mi experiencia en Vive la Tarde, un programa de Canal Extremadura al que fui como público pero tuve que hablar. En teoría iba a hablar de dos cosas de mi pueblo, nada más que pude hablar de una, del tesoro de Aliseda. ¿Cómo poner una tirita? Se despega de aquí y ahora despegamos el otro cacharro y la aplicamos sobre la heridita. Fíjate, que me he llevado medio pellejo. Que se me pega por aquí. ¡Coloca! Pues muy bien. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, mira, aquí vengo con un chupino de café negrino. Le he puesto la cucharadito, una cuchara que además tiene la... ¿Cómo se llama la parte de abajo de la cuchara? Como tal, ¿no? Porque entiendo que esta pieza entera se llama cuchara. La parte del... el minicazo. No sé cómo se llama esto. Partes de una cuchara. Tengo que hacer vídeo de eso. Esta es más estrecha y cabe aquí en el vasino del chupino. Le voy a dar un sorbito al café negro que me alegro. Y os voy a contar mi experiencia como público. Y también cuando tuve que explicar una cosilla en el programa de Canal Extremadura, vive la tarde. Vive la tarde, nos la dieron de recuerdo. Sorbito y comienzo. ¡Qué rico! ¿Cuándo fuimos? Esto fue el día 2. El día 2 de febrero estuvimos convocados en la capital de Extremadura, Mérida. Mérida Augusta. Una delegación de Aliseda fue para allá, para los estudios de Canal Extremadura, para el programa Vive la tarde. ¡Hasta de aquí! La primera parte la presenta Toni Gemma. Fue la primera parte en la que nosotros estuvimos. Yo fui allí como portavoz. Iba a hablar de dos cosas. Del tesoro de Aliseda y de la mina pastora. ¿Por qué? Cosas. Soy muy sabidón, ¿no sabes? Pues nada, que llegamos allí y te llevas una desilusión. Porque ves los platos tan enormes allí en la tele y llegas allí a que yo era pequeñito más bien. Que eso también nos pasó con el Grand Prix. Bueno, 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 el Grand Prix también, ¿eh? Otro que tengo que comentar. Que mi pueblo fue el Grand Prix y yo fui allí, que yo era el que aconsejaba si una palabra era buena o no. Con mi pelazo. A ver si rescato los vídeos y los comento. Otro vídeo que me tengo que apuntar. Es que tengo aquí una libreta ahora, me apunto todos los vídeos que tengo que hacer. Y os voy a dejar un enlace en la caja de descripción de esto. Cosas de modernos. Es que ayer publicamos el episodio 6. Un podcast maravilloso que tenéis que escuchar. A ver, que voy a apuntar. Vídeo del Grand Prix. ¡Grand Prix! Pues eso, que mi pueblo también fue a participar en el Grand Prix del verano. Y el plato era súper pequeño también. Que tú lo veías en la tele, parecía que aquello... Que había una inmensidad y no. Roma y casidad en el techo, ¿eh? Volviendo a vive la tarde, canal Extremadura, allá que fui. De público. Tengo por aquí el vídeo que me lo he descargado. Creo que lo vamos a ir comentando un poquito. ¡Frío! ¡Uy, qué frío! Aquí están con la banda puesta los presentadores. Y yo estoy atrás aplaudiendo. Siempre aplaudiendo. Que además, que está aquí Cristina. Que Cristina ya la conocéis de otro vídeo. Lo que pasa es que a lo mejor no os acordáis. Pero mira, aquí os lo pongo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís con los ensayos del tesoro? Vamos un poquito apurados. Sí. Allí nos pusieron los dos juntos. En Alicera hace frío. Mucho, ¿no? Sí. Aquí entro yo en acción. Alicera. Mira qué guapas vienen todas, Gemma. No, guapísimas. De peluquería. Yo te voy a decir una cosa. Por ese lado han acabado con la laca de Alicera. Mira qué paisaje. ¿Has visto? Desde el centro de interpretación. Ahí voy yo. Porque pedazo de pueblo. Gracias. Qué paisaje tan bonito. Pero lo mejor del pueblo, además de su gente, un tesoro que se descubrió allí. Ah, ¿verdad? El tesoro, el famoso tesoro de Alicera, que está en el Arqueológico de Madrid, ¿no? Efectivamente. Cuéntame eso. El original está en el Museo Arqueológico Nacional. Pues imagínate, año 1920. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo. Ese. Año 1920. Había dos hermanos que eran tejeros de profesión sacando tierra para hacer tejas. Y en una dehesa, ¿sale?, se encuentran con un montón de joyas de oro. ¿Una dehesa de Alicera? No, no. En una dehesa. En una dehesa. Ah, vale. Te he entendido de una dehesa. Digo, de allí de Alicera, allí cerca del campo, claro. Estaba en la parte del ejido, las afueras del pueblo. Allí tenían ellos los hornos tejeros. Y al sacar, al remover tierra, encontraron las joyas. Es el único tan completo y tan al interior de la península ibérica. Estamos hablando de un tesoro de 2.800 años. Madre mía. Siglo VI, siglo VII antes de Cristo. Oye, pero Alicera... Bueno, que se dice pronto, 2.800 años. Pero ojo, que Alicera no se ha quedado atrás. Han dicho, el tesoro está en Madrid, pero nosotros, que somos más chulos que un ocho... ¡Marichosos! Tenemos también el nuestro. ¿Cómo es eso? Tenemos la réplica del tesoro de Alicera. Tenemos ahí el museo, que se puede ir a visitar. Ah, muy bien. Los fines de semana invitamos a todo el mundo que quiera visitarnos y a conocer todos los detalles del tesoro de Alicera. Y me han dicho que en Alicera tenéis unos quesos. Por favor, hablarme de esos quesos, porque Gemma, mira, ya estás alivando. No, perdona, perdona. Esto es camuflado. Aquí quien tiene pasión por la comida es aquí, mi hijo Toni. Pero a ver, ¿cómo son esos quesos? Ya vamos a informarnos los dos. Ya de paso, ¿no? Venga, a ver, esos quesos. Pues esos quesos son hechos allí en Alicera, de una ganadería cercana. Bueno, la que los hace soy yo. ¿Cómo se llama yo? ¿Cómo se llama yo? Cristina, la hago yo. Yo me llamo Cristina. Cristina, un aplauso para Cristina. La Cristi. Solo con la pinta, ya sabe una, que son de calidad. Oye, y los dulces, después del quesito, los dulces, ¿no? Los dulces son de las dos panaderías que hay allí en el pueblo. ¿Cómo se llaman las panaderías? Pues una es en barriga y otra es rosado. Pues nada, esas dos panaderías, hoy vamos a degustar esos dulces y ya les contaré. Y seguro que están buenísimas. Y efectivamente, al finalizar el programa, allí que fueron a probar las magdalenas y de todo, recibimos aprobación. Una perrunilla con un café por la tarde. Pues según me comentaron días anteriores, lo que yo iba a hablar iba a ser unos 5 o 10 minutos. Y tenía que hablar del tesoro y de la mina. Pero vamos, que nada más que hable dos minutos y poco más. Es que también íbamos un poquito mal de tiempo. Me quedé yo con ganas de hablar de la mina pastora, con lo que yo me explayo. En este programa se trataron varios asuntos. Y una parte que consistía en hacer cosmética natural. Pero antes hubo un reto, el reto de Josco. Josco, por favor, que me olvido de Josco. Y ahí solté una, porque yo dije, vamos a ver. Si yo no me he podido explayar en este programa como yo quería, alguna tengo que soltar. Y antes que sí la solté, solté un gomito tía y un muy bonito me gusta. Y aquí están en el vídeo, el gomito tía no se escuchó mucho. Pero bueno, ahora os lo voy a poner. Esto que estamos viendo aquí, Aliceta, quiero ver Aliceta. La cara de asco que están poniendo. A ver, Aliceta. ¡Qué asco! A ver. ¿Qué? ¡Vomita, vomita! Vomito tía, dime. Y ya está. Y yo lo solté allí el gomito tía. No vomito tía, tío. Un gomito con G, porque con J sería gomito. Y luego la parte de la cosmética natural. Que la verdad es que hicieron un par de cosillas que me dijo Cristina. Pues te das para vídeo. Y yo dije, pues sí. Otra cosa que me tengo que apunta. Me están saliendo demasiados vídeos para sus redes, ¿eh? La red la tengo abandonadita. Cosmética natural. Uno de los productos de cosmética natural que hicieron en directo fue un perfume sólido. Que yo eso nunca lo había escuchado, pero ya, mira, ya lo he visto. Y nos dejaron así un poco para que nos lo echáramos en las muñecas. ¿Quién se lo echó en las muñecas? Este. Le damos un poquito. Sí, claro que sí. ¿Por qué le da un poquito? Le da un poquito. Un momento, un momento. Que Aliseda también tiene sensualidad. Por favor, Aliseda. Pero, como ha dicho ella, con sensualidad. Hay que echarlo finamente. Hay que echarlo finamente. Finamente. Así. Y ahora las muñecas. Muy bien. Y la otra también, ¿no? También. Las sombré, ¿eh? ¿Cómo vais con una nada más para Aliseda? Uy, mira. Muy bonito, me gusta. Venga, pasa. Venga, pasa el bote. Y ya está. Y ahí la solté. ¡Anda! Al final la tontería aflora. Nos dieron de recuerdo esta tarjetita. Yo tengo dos. Vive la tarde y vive la tarde. Y bueno, como habéis visto, llevamos también una bandeja así con dulces, queso y demás. Y había unas piezas relacionadas con el tesoro de Aliseda. Que son adornos que hace un artesano del pueblo que, mira. Antogos.com Y mira que es chulo. ¡Qué chulo, ¿no? No sé de qué material lo hace. Pero esto es para colgarlo. Tiene aquí un pequeño enganche que ya le hemos dicho. Puesto aquí atrás un imán y para la nevera. Bonito, bonito, ¿eh? Y esta es la arracada, el pendiente del tesoro. Tesoro de Aliseda, arracada. Y luego está este, que este es uno de los anillos giratorios del tesoro. La parte del sello, el escarabóide. Es el dios Baal con un báculo y la mano en posición de orar. Muy bonito. Me gusta. Y aquí otra de las piezas que llevamos que me encanta, ¿eh? Esto es uno de los anillos, ¿sabes? Pero esto, claro, no te lo puedes poner de anillo porque es enorme. Esto es una ampliación, se entiende, ¿no? Tiene muchos detalles este anillo porque, mira, tenemos aquí una barca, ¿eh? De remedio jamás ya. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Pues estos dos de aquí son los que la manejan, ¿eh? Que uno tiene la cabeza alargada como si fuera un perro. Remero, sino céfalo. Aquí está esta ave comiéndose los peces. Y esto es una escena nilótica del río Nilo. Y el tesoro de Aliseda apareció hace 2.800 años. Tú fíjate, una escena nilótica en mitad de la península ibérica. Bienvenidos a la nave del misterio. Tenéis que venir a ver el tesoro de Aliseda. Y si se tercia puede que hasta lo explique yo. Tengo que decir que los presentadores súper simpáticos. Estuvieron todo el programa picándose. Picándose en plan de buen rollo. Pero es que estaban en la publicidad y estaban igual. Y estuvieron por el público preguntándonos que qué tal estábamos y demás. Y quieras que no te encuentres unos presentadores así. No como un cierto presentador que conocimos en su día. No diré cuál. Aunque ya he dicho el nombre de otro programa. Y te alegra la tarde. Y vives la tarde. Y nada, gente. Y esta ha sido mi experiencia como público allí. Y bueno, tuve que hablar acerca del tesoro. Y la Cristina habló de los quesos y todo. Os voy a dejar el enlace al programa completo en la caja de descripción. Que lo podéis ver en la web de Canal Extremadura. Así que nada, gente. Que si os ha gustado este vídeo le podéis dar a muy bonito me gusta. Mira con el dedito malo. Lo podéis difundir a Around the World Music. Y yo ya creo que me despido por hoy con mi café negro que me alegro. Que le da un saludo nomás. Hasta el próximo vídeo. Y hago un apunte acerca de este programa. Uno de los azafatos era un poquito gilipuertas.